Silvia Platt nació el 27 de octubre de 1932 en Boston, Estados Unidos. A lo largo de su vida, Platt demostró un talento innato para la escritura y la poesía. Sus obras reflejan una mezcla de emociones profundas, desde la alegría hasta la angustia. En 1963, Platt publicó su única novela, La campana de cristal. Esta obra semi-autobiográfica exploró temas como la identidad, la depresión y las expectativas sociales para las mujeres. La campana de cristal se ha convertido en un texto clave para comprender la lucha de las mujeres por encontrar su voz en un mundo restrictivo. Sin embargo, es en la poesía donde Silvia Platt dejó una huella perdurable. Su poesía es conocida por su estilo vívido y su capacidad para explorar la oscuridad y la vulnerabilidad humana. A medida que su fama literaria crecía, Silvia Platt lidiaba con luchas internas profundas. Su propia batalla con la depresión y la ansiedad se reflejó en su poesía y en su vida personal. Su matrimonio con el poeta Charles Hughes y su posterior separación influyeron en su trabajo y su salud mental. En 1963, Silvia Platt falleció a la edad de 30 años. Su muerte fue un trágico recordatorio de los desafíos que enfrentan las personas que luchan contra la enfermedad mental. A pesar de su corta vida, su legado literario sigue siendo relevante y poderoso en la actualidad. El impacto de Silvia Platt en la literatura y la comprensión de la salud mental es innegable. Sus obras continúan siendo leídas y estudiadas en todo el mundo, y su poesía sigue resonando con aquellos que enfrentan dificultades emocionales. Silvia Platt fue una escritora talentosa cuya obra abordó temas profundos de la condición humana y la lucha personal. Su legado perdura en su poesía y su novela, que siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente emisión. Mujeres de este mundo.